Bienvenidos a la asignatura de psicología general. El día de hoy vamos a hablar acerca del estrés, la enfermedad y el estilo de vida y además vamos a conocer algunas técnicas para el afrontamiento del estrés. Soy la psicóloga Carla Cubas Vergara. Introducción. A continuación, identificarás las enfermedades producidas por el estrés y la importancia del estilo de vida para la optimización del rendimiento laboral. También conocerás los principales estilos de afrontamiento al estrés para aplicarlos en tu vida profesional y laboral. Voy a empezar contándote cinco formas cómo el estrés afecta a tu cuerpo. Todo el mundo sufre estrés en algún momento de su vida y aunque muchos estudios científicos avalan al estrés a corto plazo como un elemento clave para la sobrevivencia, a largo plazo las consecuencias que acarrea para el cuerpo pueden llegar a ser devastadoras si no le ponemos remedio. Así, por ejemplo, el estrés afecta al sistema inmune, a la sexualidad y al sistema reproductivo, al sistema digestivo, al corazón y al sistema respiratorio y también a los músculos. Para poder entender cómo el estrés se relaciona con las enfermedades, es necesario hablar del sistema inmunológico, que sabemos que es un sistema que protege al cuerpo contra sustancias extrañas como virus y bacterias. Cuando nosotros estamos sometidos a niveles de estrés elevados y prolongados en el tiempo, entonces se produce una activación del sistema nervioso simpático y la consecuente liberación de hormonas como el cortisol, la epinefrina y la norepinefrina, que son hormonas necesarias para una serie de actividades y funciones en nuestro organismo. Sin embargo, cuando estamos sometidos a estrés constante, la cantidad segregada de estas hormonas reduce la efectividad del sistema inmunológico, con lo cual estamos mucho más propensos a contraer una serie de enfermedades. El estrés es conocido entonces como un asesino silencioso porque se ha demostrado que se relaciona con una serie de enfermedades y dolencias, como por ejemplo, dolores de cabeza, mareos, ansiedad, irritabilidad, tensión en la quijada, el rechinar los dientes, el incremento del ritmo cardíaco, embolias, hipertensión arterial, diabetes, padecimientos digestivos, malestares estomacales, dolores abdominales, el colon irritable, el incremento del peso y la obesidad, disminución del deseo sexual, pero también se relaciona con enfermedades de tipo psicológico, como insomnio, problemas de comportamiento, problemas emocionales, falta de energía, depresión, nerviosismo, tensión muscular, alcoholismo, suicidio, drogadicción, entre otros. El estrés por eso es reconocido hoy en día como un asesino silencioso por la Asociación Americana de Medicina. ¿Influye entonces nuestro estilo de vida en el riesgo de padecer estrés o alguna enfermedad? La respuesta sin duda es sí. Nuestro estilo de vida afecta de manera directa sobre nuestra condición de salud y o enfermedad. Es así que hoy en día estilos de vida como el sedentarismo, la alimentación poco balanceada, están contribuyendo de manera negativa para la presentación de enfermedades, conductas como el tabaquismo, el consumo de alcohol, también incrementan el riesgo de padecer enfermedades y el estrés también. Es por ello que muchos especialistas recomiendan que mientras mejores estilos de vida saludable mantengamos, es muy probable que nuestros niveles de estrés también se mantengan bajos. Es así que recomiendan la práctica de deporte, ejercicio continuo, una alimentación saludable, entre otros. Afrontamiento del estrés. Se refiere a la serie de pensamientos y acciones que capacitan a las personas para manejar situaciones difíciles. Consiste en una serie de esfuerzos dirigidos a manejar del mejor modo posible, ya sea reduciendo, minimizando, tolerando o controlando todas las demandas internas y o ambientales que generen estrés en un individuo. Lázaro y Follman entonces en el año 1986 nos dicen que el afrontamiento son aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del propio individuo. Lázaro y Follman nos describen ocho estrilos o estrategias de afrontamiento del estrés no implica que ninguna de ellas sea mejor que la otra, sino que mientras una nos puede ser mucho más útil en un momento determinado, otra puede que no lo sea. Existen en realidad muchas estrategias posibles de afrontamiento del estrés que puede manejar un individuo. El uso de unas u otras en buena medida suele estar determinado por la naturaleza del estresor y las circunstancias en las que se producen. Así, Lázaro y Follman nos describen como primer modo de afrontamiento la confrontación que implica acciones directas y en cierto modo agresivas para alterar la situación estresante. Tenemos también la planificación que implica esfuerzos analíticos para alterar la situación problemática, pensar, desarrollar estrategias de solución entre otras. Como tercera estrategia de afrontamiento está el distanciamiento que implica esfuerzos para separarse de la situación. Aquí la persona realiza intentos para apartarse del problema, no pensar en él o evitar que le afecte a uno mismo. Como cuarta estrategia tenemos el autocontrol que implica esfuerzo llevados a cabo por la propia persona para regular sus sentimientos y acciones y poder afrontar de una mejor manera las demandas internas o externas. Tenemos también a la aceptación de la responsabilidad que implica el reconocimiento que tiene la propia persona en el origen o mantenimiento del problema. También está el escape o evitación que es el empleo de pensamientos irreales, improductivos como por ejemplo ojalá hubiese desaparecido esta situación o de estrategias como el comer, beber, usar drogas o tomar medicamentos como medidas de escape a la situación estresante. Como séptima estrategia de afrontamiento tenemos la revaluación positiva que implica percibir todos los posibles aspectos positivos que tenga o haya tenido la situación estresante. Es decir, aquí se realizan los esfuerzos para crear un significado positivo de la situación que se esté viviendo concentrándose en el desarrollo personal. Y como última estrategia está la búsqueda de apoyo social que implica acudir a otras personas como amigos, familiares en busca de ayuda, información, comprensión y sobre todo apoyo emocional. Vamos a pasar ahora de la teoría y a la práctica. Para ello te invito a visualizar el siguiente vídeo en el que el doctor Javier Salvador y la doctora Pilar de Castro, especialistas en endocrinología, nutrición, psiquiatría y psicología clínica de una universidad de Madrid, te hablan acerca de las consecuencias del estrés en el organismo. Presta mucha atención a la información. Conclusiones. El estrés prolongado o crónico afecta el organismo de diversas formas por la activación del sistema nervioso simpático. La liberación continua de hormonas como el cortisol, epinefrina y norepinefrina reducen la efectividad del sistema inmunológico. Los modos de afrontamiento al estrés serían las diferentes respuestas conductuales, cognitivas y emocionales empleadas para manejar y tolerar el estrés, permitiendo reducir la tensión y restablecer el equilibrio. Finalmente, podemos suponer que la relación entre los hábitos de salud y estrés es bidireccional. No sólo el estrés afectaría los hábitos de salud, sino que la propia elección que hagamos de los alimentos que vamos a consumir y del estilo de vida que vamos a llevar va a participar en los niveles de estrés que más tarde podamos experimentar. Gracias. 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 Gracias.